Navidad Tiene la estrella a pasar Marinero, marinero Hacia tu barca a un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacia tu barca a un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas Dios pide Cada llanto esta noche El niño está por llegar Ya mi mente Sin lugar Ven a mi casa esta noche Y mañana me unirá Caminante, caminante Deja mal por caminar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Caminante, caminante Ven a tu puerta a llegar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante 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 En la vista del gallo, los coros desgarran guardas y escuchaban del Cristo que nace, una madre besa, un hijo de fuera de casa, un hijo de la tristeza. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa al hogar, déjalo y hoy ven conmigo, porque llego la vida. ¡Gracias!